... ... ¿Saben aquel que dice que era en el velatorio de un pobre albañil? Un hombre estaba llorando desconsoladamente. La viuda, impresionada ante aquella muestra de dolor, se le acerca y le dio... ...debían ser buenos amigos, ¿no? Dijo, sí señora. Dijo, además, sus últimas palabras fueron para mí. Dijo, ¿y qué le dijo? Me dijo, Paco, no me vas a hacer el andamio, coño. Le dice un niño a su padre, le digo, papá, me voy de caza. Le digo, de caza, sin escopeta, le digo, no, para siempre. Vayan riendo, vayan riendo. Esa dona que le dice que es un matrimonio, que siempre, siempre estaban discutiendo de estos matrimonios que se dan uno entre mío. Y la mujer amenazaba al marido con irse de casa. Y él le decía, digo, por mí, por mí te voy a largar con otro, le doy la gana. Dijo, mientras me dejes el niño. Dijo, el niño. Dijo, el niño no es tuyo, desgraciado. Dijo, ¿cómo que el niño no es mío? Dijo, no, el niño es de tu amigo Fernando. Dijo, coño. Dijo, bueno, al fin y al cabo, tampoco es tuyo. Dijo, ¿cómo que no es mío? Yo lo he parido. Dijo, sí. Dijo, mira, nena, tú te acuerdas cuando estábamos en la maternidad. Y tú me dijiste, mientras me he visto cambiar al niño, pues lo cambié. Dijo, sí. Al teo le llaman por teléfono. Dijo, oiga, ¿es la embajada de Laos? Dijo, sí, señor. Dijo, mándeme uno de vainilla, por favor. ¿Saben acá? Dice que es un tío Que va a l'oculista, le dice a l'oculista Y le dice, por favor, caballero, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, hola Dice, no se precipite, por favor Dice, fíjese bien, ¿qué letra es? Es el tío, hola ¿Está usted nervioso? Me está poniendo nervioso a mí Por última vez, ¿qué letra es? El tío, hola El l'oculista se acerca, le dice, coño, pues es hola Dice que se encuentran los niños por la calle Y un le digo a la otra, le digo, hola nano, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estoy? Dice, desesperado de la vida Dice, a punto del suicidio Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué me pasa? Dice, pues mira, la empresa donde estaba trabajando En su suspensión de pagos Dice, es grave, pero no hay para tanto Dice, espera, no he terminado todavía Dice, mi hijo me lega todas las noches borracho Dice, coño Dice, mi hija se ha ido de casa Y mi suegra se pincha Dice, mira si estoy desesperado Que si mi mujer se va con otro Me voy con ellos Bueno y ahora, para finalizar Les voy a dejar un último cuento Espero también que sea de alagrado De todos ustedes Muchas gracias por todo Y nada más Y cuando acabe, pues me aplauden Y ya estará acabado Bueno, por mí se pueden quedar, ¿eh? ¿Saben aquel que dice que era un aragonés Que estaba en el delta del Ebro A las 6 de la mañana Intentando dar caza Al primer pato salvaje Que surcaron los cielos Cerca de él A unos 50 metros Aproximadamente Un francés estaba también al acecho A las 2 horas de espera Aparece un pato volando Ignorando la ruina que le viene encima Maño y galo disparan Y el pato pasa del cuerpo del aire A la marina Sin enchufe ni recomendación Los dos artilleros Se tiran al agua Para capturar la pieza El aragonés tiene que al pato Por el cuello Fuentes por las patas Diciendo Se maquilla tiré Digo, sí, tú has tiré Pero yo le hago Le dice el aragonés Digo, vamos a la orilla Que nos lo vamos a jugar En base fuerza Yo no comprendo Yo te lo voy a explicar Le da la tierra firme Y le dice el aragonés Y le dice el francés Digo, miren, nos vamos a pegar una patada Donde más nos duele a los hombres Y el que no chile O el que chile menos Aquel se queda con el pato Digo, dico Digo, pero yo pego primero Digo, dico El aragonés Causado con unas chirucas Coge carrera Y le pega una patada Que al francés Se le erizan los pelos Y sin decir Estos huevos son míos Empiezan a caerle Dos lagrimones Mientras el aragonés Se da media vuelta Dispuesto a marcharse Le dice al francés Digo, oiga, por favor Digo, ¿qué pasa? Digo, ahora me toca a mí Y ahora te toca a ti Te vamos a discutir Por un pato Digo, quédate con el pato Qué barbaridad El libro de los cuentos Y los chiles Un viaje O sea, dos viajes Para dos personas Con sus acompañantes A Beverly Hills Casi nada, ¿eh? ¿Me puedo presentar yo también? Tú preséntate, claro Sí Sí Así que ya sabéis Durante toda esta semana Llamar a nuestro contestador automático Y poder seguir los ganadores Del viaje a Beverly Hills Caramba Y luego Oye, ¿por dónde cae eso? Por Móstoles Para allá Bueno, tú Concurse y luego ya hablaremos A ver qué pasa Bueno, y hablando de jóvenes Tenemos una sorpresa Por ejemplo Yo, si yo me parejera a alguien Alguien así Gracias a un salado Que presentara el programa En Telecinco Pues si no me podría imitar O sea, me buscaría la vida Y me la haría de vuelta Mi colega ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Podría definir en tres palabras A Telecinco ¿Qué es lo que yo te quiero decir? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que me gustaría decir?